Este martes por la noche, la selección mexicana de fútbol enfrentará al combinado de Honduras en la última jornada de la fase de grupos con rumbo al Mundial de Rusia en 2018. El partido se jugará en el Estadio Azteca en punto de las 21 horas. Cabe recalcar que México ya está calificado para el hexagonal final teniendo 15 puntos de 15 posibles en marcha perfecta, mientras los catrachos llegan con la obligación de ganar para obtener el pase a la siguiente ronda. Para ello, Honduras buscará repetir lo hecho en el 2013 cuando ganaron en el Colosso de Santa Úrsula. Los centroamericanos buscan instalarse en la siguiente fase, en donde ya se encuentran México, Trindad y Tobago, Costa Rica y Panamá. El entrenador Jorge Luis Pinto lleva una selección bastante joven, pero con algunos futbolistas de experiencia que buscarán hacer la hombrada por parte de los visitantes. Por su parte, los mexicanos no podrán contar con Raúl Jiménez, quien tuvo que regresar a Portugal debido a una lesión. En caso de una victoria del tri, por tercera ocasión la selección tendría la marca perfecta en la fase de grupos previo al hexagonal final de la región en el 2006, 2014 y en el 2016. Para MDM Deportes, Jair Toledón.